¡Hola a todos! Bienvenidos a otro episodio más de Yoel A Estar. Bueno chicas, hoy estaré enseñándoles a ustedes, este es un paquete que, un paquetico, que había comprado en Amazon, es un producto que ahora les enseñaré, que prácticamente me llegó por Amazon, ya yo lo abrí, así que está abierto, pero quería hacer la prueba junto con ustedes, así que enseño qué cosa es. Estas son extensiones a clip, esta una vez, es decir, el año pasado yo las llevé por un buen poco y me gustaron, porque yo tenía el pelo un poco más corto y no me acostumbraba al hecho de que tenía el pelo corto, entonces necesitaba algo que psicológicamente me ayudara para que me fuera creciendo el pelo, porque noto que cuando yo digo, ay tengo el pelo corto, tengo el pelo corto, nunca me crece, y entonces chicas, yo lo que hice fue, recomendado por una amiga mía, comprar unas extensiones a clip, que no necesariamente tenía que llevarlo todo el tiempo en el pelo, y esa es una de las cosas que me gustaba, porque yo nunca había llevado extensiones, no me gusta tampoco ponerme cosas pegadas a mi pelo, y esta la anoté muy fácil, porque te la pones cuando quieras, te la quitas cuando quieras, etc. Yo normalmente me la ponía, por ejemplo, por el día, cuando estaba en la casa no lo tenía, y por la noche me la quitaba, si, por ejemplo, si la había tenido todo el día puesto, llegaba a la noche, me la quitaba y estaba con mi pelo fresco y bonito, y no me molestaba, no sé, y entonces chicas, esta la compré porque quiero hacer una prueba, y quería alargar un poco más el pelo también, esta creo que de todas formas habré confundido un poco el tono, aunque mi pelo tiene dos tonalidades, tres tonalidades, no sé cuántas, a mí una mosquita, mi pelo tiene como tres tonalidades más o menos, pero de todas formas, hasta aquí mi pelo tiene un solo color, y ya hasta las puntas va cambiando un poco de color, no sé si se notará mucho en la cámara, pero si ven bien, ya esta parte es un poco rubia, y bueno, yo tenía el pelo también de color rubio, me lo maté completamente porque me lo quemé, y pues nada, ahora estaba tratando de dejar mi pelo con el color normal, y todas esas puntas las he ido cortando, he ido cortando y nada más me queda ese pedacito, pero bueno, como no quiero tener el pelo tan corto, no le he cortado esta, así que vamos a ver. Ahora lo que quería ver, bueno, como les dije, miren cómo vienen las extensiones, esta es de, déjenme ver cuántas pulgadas, de 20 pulgadas, ok, y el color es el número 6, esta yo la compré en Amazon, uy, trae unas, trae unos tip-tap de más, por si acaso se te rompen, y entonces tú lo puedes coser, es muy bueno y muy útil también, pues nada chicas, no sé si llegan a notar bien aquí, cómo vienen todas las extensiones puestas con los tip-tap, aquí se los acercó también para que puedan ver, visualizar bien el color, y aquí te indica cómo tendrías que, déjame ver porque se ve mucho la luz, ahí creo que se ve bien, aquí te indica cómo tendrías que ponértelo, entonces vamos a hacer una prueba, porque quiero ver si de verdad es pelo natural, así que necesito una jocorera, porque a mí me gusta probarlo, con la candela, hago la prueba, y si huelo a plástico, si huele algo a plástico, pues ya sé que no es pelo natural, al 100% como está escrito, aquí dice que es un clip, 100% pelo natural, entonces vamos a ver si es verdad, yo voy a buscar ahora, una jocorera, para ver si podemos hacer la prueba con la candela, entonces chicas, miren cómo viene, aquí trae esta tira, no es una tira, es un cartón, para mantener el pelo, siempre en orden, y pues nada, miren cómo viene, aquí tiene todos los tic tac, con todas las extensiones, y ahora vamos a ir viendo una por una, pero antes vamos a poner, en prueba el pelo, yo voy a estar, no, primero vamos a picar un pedacito de este, voy a estar cogiendo, este pedacito de pelo, por lo que veo, se partió bien, y ahora vamos a quemarlo, y bueno, huele a pelo quemado, ahora voy a estar partiendo, un pedacito del mío, que me va a doler mucho, pero bueno, para hacer la prueba, siempre es importante, hacer este tipo de prueba, para ver si de verdad, es natural el pelo, bueno chicas, tienen, tienen el mismo olor, este es el pelo, digamos las extensiones, uy, me quedo, tienen el mismo olor, y vamos a ver entonces, de nuevo con el mío, bueno chicas, tienen el mismo olor, los dos, miren aquí, no sé si podrán verlo, bueno estos son casi invisibles, así que será muy difícil, que ustedes lo puedan visualizar, pero yo lo pongo igual, por si acaso, de todas formas, tienen el mismo olor, así que creo que es 100% pelo natural, entonces vamos a abrirlo, para irlo poniendo, en el pelo, ok, entonces aquí trae, 8 extensiones, si no me equivoco, son 8, 8, también, de todas españolas, españolos, y, pues bueno chicas, otra cosa es, que si el color, no me está muy bien, yo una cosa que hice, también el año pasado, cuando tenía las extensiones, de igual que estas, de Klee, lo que hice fue, pintar el color, porque después me quité, el rubio que tenía, y entonces necesitaba también, cuando me pinto mi pelo, tengo que pintar también las extensiones, así que pinté también las extensiones, y resistió, por eso me di cuenta, que era muy buena, porque resistió, el color que le había puesto, y pues mira chicas, a mí me gustó, ahora vamos a ver, cómo, es esta, les diré, que es muy suave, se siente, suavecita, suavecita, bueno, esta es, una de las que se pone, atrás, atrás, vamos a ponerla, aquí arriba, así vamos, viendo, después, está esta, que se pone un poquito, más para arriba, es decir, aquí abajo, después de la otra, después tenemos, siempre, otra capa, que se pone también, arriba, y esta es la última, que se pone entonces, en esta parte de aquí arriba, después, bueno, estas zonas, son cuatro, grandes, y dos, y dos chiquitas, les enseño, para que vean la diferencia, entre una y la otra, miren esta, cómo son, y esta, esta es más larga, y estas son un poquito, más cortas, miren aquí, entonces, después tenemos, estas dos, que serían las de los lados, y esta va, esta va arriba de esta, así, que serían aquí, un poquito más para adelante, después tenemos, las otras dos, que van del otro lado, y es la misma cosa, fíjense aquí, vamos a comenzar, por la parte de atrás, ok, vamos a probar, como nos queda, yo creo que tengo, el pelo bien, ok, un truco, que yo uso mucho, a veces, es que, por ejemplo, si no quieres, si tienes el pelito, un poco corto, y no quieres que se vea, este pelo, de aquí atrás, yo lo que hacía, era, me cogía este moñito, aquí, me ponía una liguita, y lo mantenía, así, ok, es decir, que se viera, solamente esta colita, que al final, no se va a ver, porque ya el pelo, después, te lo tapa todo, pero, pero, para que no me saliera, esto, por ejemplo, así a los lados, yo lo que hacía, era, me amarraba estos dos, con una liguita, y entonces, ya después, no se veía, no me salían, esos pelitos, aquí a los lados, esos pelitos cortos, en el tiempo, que yo tenía un poco, el pelo, un poco más corto, entonces, vamos a comenzar, por la parte, de atrás, quiero decirles, que tiene muy buena presión, también, y sujeta muy bien, con estas chicas, no tienen que tener miedo, si se les cae, o algo, porque estos son unos clips, bien fuertes, y no, no hace que se te caiga, el pelo, es decir, que no hace que se caiga, ella misma, entonces, ahora vamos a poner, hemos puesto, las dos chiquitas, y lo puse, en esta parte de aquí, del pelo, es decir, de aquí para abajo, ahora vamos a poner, la otra parte, que serían, las más larguitas, fíjense, son estas, que son un poco más, largas, estos pelos, son de 150 gramos, o 160 gramos, me parece, es la cantidad, de pelo que, que tiene, ahora nos toca, poner simplemente, la última capa, y esta, se aconseja, de dejar siempre, un poco de pelo, arriba, porque así, cubre, esa capa, y no se ve, no se hace notar, ahora vamos a poner, la de los lados, y bueno, chicas, ya pueden ir viendo, como me está quedando, déjenme buscar un espejo, porque necesito verme, pero ya pueden ir viendo, como se ve, un poco se nota, la diferencia de colores, pero bueno, también, en estos tiempos, se usa mucho, de llevar la punta, digamos, de otro color, así que, si me gusta, aquí en la cámara, no llego a ver muy bien, como me queda, pero ya veremos, ahora cuando busque el espejo, si, cambia mucho, bueno, vamos a terminar, por poner los lados, y en los lados, también, siempre, hay que dejar, un poco de pelo, ahora nos toca, poner esta, que es una de dos, ok, y ponemos la última, quiero decirle, que eso está apretando, bastante, yo hace, casi un año, ya no lo uso, pero me lo siento, apretadito, ahora vamos para el otro lado, y ahora solamente nos queda, la última, que es esta chiquita, vamos a ver, como quedó, déjenme buscar el espejo, y buscar un peine, y aquí nos vemos ahora, dentro de un segundo, bueno chicas, quiero decirle, que la diferencia, bueno chicas, quiero decirle, que la diferencia, se nota, un buen poco, bueno, no tanto, porque como les dije, tengo diferentes, tonos de color, en mi pelo, al menos en esta parte, de aquí atrás, miradme para que ustedes vean, y pues nada chicas, miren como se ve, todo junto, se ve así, mi pelo, llega hasta aquí, y digamos que de aquí, para abajo, es todo el pelo, de extensión, es lo único que se ve, es decir, no es tan largo, no lo cogí tampoco, antes lo tenía, que me llegaba propio, hasta aquí abajo, pero este no lo cogí, tan exagerado, porque como tengo también, el pelo corto, no es que se, no quiero esa cantidad, de pelo tampoco, pero bueno chicas, esto después, uno lo puede, digamos, para poner un poco de truco, en esta diferencia de color, tú puedes ponerlo, por ejemplo, con la misma plancha de pelo, hacerlo un poquito ondeado, o con unas cositas que yo tengo, que te hace, te hace el pelo un poco, como si fueran rolitos, lo utilizas, y pones el pelo súper lindo, súper cool, y ahí lo tienen señoritas, ahí tienen mi pelo, y quién me puede decir, que no es mío, yo pienso que cuando, tú compras algo, eso que has comprado, es tuyo, por lo tanto, el pelo es mío, uy dios, ay mamá, como está la morena, y nada chicas, yo a lo mejor, le pondré, no sé si quedarme, tengo que ver, probar con la, con la tenaza que tengo, bueno, ustedes como pueden ver, se pueden hacer diferentes, no es que se nota tanto, el otro color de abajo, miren, se pueden hacer, este tipo de peinado, y te puedes mover el pelo, no es que, no es que se te va a caer, te lo puedes hacer así, y no es que se va a notar tanto, que no es tuyo, y pues bueno chicas, como les estaba diciendo, yo tengo una tenaza, que te hace los bucles, digamos, creo que en Cuba se dicen bucles, que son las, el pelo así, y ondulado, y ya después me haré, ese tipo de peinado, y ya veremos, como les va, chicas, a esto me refería, cuando les decía, que iba a ser mis bucles, para ver más o menos, como me queda, fíjense, ya eso fue como va, ahora, estaremos haciendo este lado, no sé ya como va quedando, y se ve que se mezcla, con el otro color mío, y bueno chicas, fíjense la diferencia, entre como me queda, con el pelo, ondulado, que esto igual, le puedes pasar el cepillo, y un poco se ve, mejor, y este es el pelo estirado, fíjense, claro que un poco, se puso más chiquito, pero una vez que pases, el cepillo, sin pasarle tanto, fíjense, fíjense ya como, se queda un poquito mejor, el pelo, y se mezcla siempre, con tu color, queda súper lindo, y no se nota tanto, la diferencia, como este de color, fíjense aquí, miren aquí, queda, me gusta esta forma, y miren este, como quedó, a esta es a lo que me refería, con ondulado, ok, y como a mí me gusta, llevarlo así, de este modo, muchas veces, entonces lo llevaré, de este modo, y aparte no se notará tanto, la diferencia de colores, como les dije, también, por lo menos aquí, en Europa, en Italia, se usa mucho, la punta, siempre con un color diferente, sobre todo así, rubio, y casi la mitad del pelo, de otro tipo de color, y más arriba, todavía otro tipo de color, y eso es lo que tengo yo, en mi pelo ahora, y pues nada chicas, déjenme en los comentarios, si les gusta, esta parte del pelo, o esta lisa, y como ven ustedes, las extensiones, según lo que ustedes me digan, entonces cambiaré el color del pelo, déjenme en los comentarios, si les gusta, si ustedes también las usan, yo sobre todo, cuando voy de fiesta, o por ejemplo, me tengo que vestir un poco elegante, y necesito algo, por ejemplo, que tengo que ponerme el moño alto, o algo así, me gusta usarla, pero siempre, como les dije, estas que son de click, que tú te las puedes poner, y te las puedes quitar, que no hay ningún problema, en maltratarte tu pelo, porque sobre todo, yo siempre cuido mi pelo, no me gusta maltratarlo, y pues nada chicas, déjenme en los comentarios, si les gustó este video, también, dale like, coméntalo, compártelo, con tus amistades, en las redes sociales, y por qué no, si no estás suscrita, suscríbete, para que sigas viendo, mis episodios, de Yoela Estad, nosotros nos vemos, en los próximos episodios, bye bye,